Es sin duda un asunto de prioridad para el gobernador la organización, como lo dije ayer. Un gobernador que pueda hacer política, pero un gobernador que también esté pendiente de la administración. A mí cuando me han preguntado qué recomiendo, con la casi nula experiencia que tengo, yo siempre recomiendo que dediquense a administrar y comprueben todo el dinero que les dan. Por eso este Estado debe convertirse también en un Estado donde exista el interés de que exista más transparencia. Debemos dejar de ser el Estado que se coloca en el gran primer lugar de la ausencia de transparencia, como lo dije en un discurso. ¿Es que los guerrerenses somos poco transparentes? No. Yo lo que creo es que tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Dinero que manejemos, dinero que tenemos que ocuparnos y preocuparnos de que llegue a su destino. Por eso yo también los quiero convocar a un pacto, a que así como se han mantenido ustedes, de que las cosas lleguen a quienes tienen que llegar, que hagamos un esfuerzo para que a través de todas las acciones que desarrollará Zagarpa y Desarrollo Rural para el campo y los campesinos, seamos puntualmente cuidadosos para que lleguen a donde tengan que llegar. Yo me comprometo con ustedes de que voy a hacer todo lo que me corresponda para mejorar la condición y que voy a ser un gestor, he sido y seré, un gestor para que logremos cosas. Tenemos que hacer que los temas en donde podamos producir, ahí hay que concentrarnos. Hay que hacer que el mezcal sea mejor, hay que hacer que podamos tener más hilos para que compran y vendan el maíz. Hay que tratar de apoyar el campo en el tema del café, del coco, del mango, de la jamaica, de lo que tenemos. Pero también hay que entrar a innovaciones que puedan permitir que la gente en el campo puedan tener opciones. En la medida que en el campo podamos hacer que se mueva más, en esa medida nuestros conflictos de violencia, por supuesto, van a disminuir. Quiero encabezar un gobierno que tenga dirección, que sepa qué hacer. Por eso decía yo ayer, y repito un poquito lo que expresé en el evento de transparencia de ayer, que el gobernador actúe con sentido político, pero también que le dedique tiempo a administrar. Porque luego los políticos son tan políticos que resultan pésimos administradores. Y yo quiero no separarme de la ruta que he tenido en mi vida. Yo he tratado de ser un modesto político, pero también he tratado de ser un administrador que no pierda el control de lo que hacen los demás. Yo lo que quiero es que este Estado salga adelante. Que sea mayor nuestra capacidad de organización que el tamaño de los conflictos que tenemos y que hemos tenido. Que nuestra alianza, que nuestra alianza que podamos hacer con todos ustedes, en esta organización plural, y esto es muy importante, esto es una organización plural, plural como es el Estado de Guerrero, que esta alianza que tengamos que hacer sea capaz de que juntos salvemos y enfrentemos las circunstancias adversas que vamos a ir encontrando. El gobernador del Estado está y estará pendiente de todo lo que sucede en el campo. Tengo compromiso con el campo y haré todo lo que me corresponda para que junto con la capacidad de creatividad que tienen todas y todos ustedes y lo que pueda ayudar el gobernador, saquemos adelante a Guerrero. Que viva Guerrero. Gracias. 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 Gracias.